Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, mami esto estás mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Cuando tú me besas, con esa destreza Creo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Hey ladies, drop it down Just wanna see you touch the ground Don't be shy girl, don't be nice Hey girl, shake your body like a belly dancer I'm only a genius with love a woman like you Oh my god, baby baby don't you see I got everything you need I'm only a genius with love a woman like you Hey, can you hear my heart beat My heart beat, boom, 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 boom No voy a grabar el sol Y estás así No voy a grabar el sol I got the love In the music I got soul In the music I got the love In the music I got soul In the music Every day, every day, every day Every I got soul I got soul But you are the fuck I'm gasoline I love you, I love you, I love you I loved you dangerously I love you, I love you dangerously I got soul I got soul I love you I love you You can't wait I love you I love you I love you ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!